Fue una mala idea eso de buscar De solicitarte que vuelvas con mi Y es que eres experta en eso de ignorarme Si quieres te aplaudo por haberme herido El problema es mío porque lo di todo Y queda muy claro que en tu vida soy No hay mucho que hacer en esta situación La mejor solución será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hierro La mejor solución será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hierro Y mucho menos ganarás el camino Solo tú provocas un suspiro Y me haces verte en cada lado que yo miro Solo tú conviertes lo imposible en realidad Eres mi necesidad Solo tú me llenas los vacíos Y hace cuantas vidas yo te habría elegido ¿Por qué tú? Esa pregunta fácil es de responder Porque estaba amando incluso antes de nacer Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo Sin exagerarlo Desde que te miré Es calibre 50 chiquitita Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Cuando me acaricias me besas te juro se llena de ti mi piel Tú eres todo, todo Sin exagerarlo Desde que te miré ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Y los calzones también Está re buena la preve El cuerpo lo tiene al cien Estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuchen los gritos Que la morra va a pegar Así estoy de sinvergüenza No te vayas a enojar Estoy engañando con otra En la recámara suite A los que no agarran nada Y yo les puedo dar un tip Con dinero y troca nueva Caen morritas VIP Estoy engañando con otra No te pongas a llorar Dicen que en el 2012 El mundo se va a acabar Y yo le creo a los aztecas Por eso hay que disfrutar Estoy engañando con otra Perdóname la adicción Cuando la falda es cortita Aumenta mi impulsación Cuando la morra me gusta Empeora la situación Estoy engañando con otra No será la última vez El sexo es la medicina Para quitar el estrés Tengo mucho parecido Con don Mauricio Garcet He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se ha digabado Muchas han tratado Domar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Pero que tanto es tantito Una poluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido Sea agradecido No tengo necesidades De mendigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades De arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!